Tiene 56 años de edad, nació en Santiago de Chile y se crió en Antioquia. Es ingeniero civil de profesión con estudios en economía. Trabajó en el gobierno de los expresidentes Álvaro Uribe en el sector de planeación y luego durante el gobierno de Juan Manuel Santos. Estuvo por cerca de seis años como ministro de salud. Allí, casi en la mitad de su periodo, vivió uno de los momentos que él mismo describe como transformador. Tuvo cáncer linfático, sobrevivió y todo su proceso está escrito en uno de sus diez libros, exactamente en Hoy es Siempre, Todavía. Tiene raíces paternas políticas, un perfil diferencial en su sector. Con su amor profundo por la literatura, la poesía, la filosofía y el mismo sentido de la vida, este reconocido académico, ex rector de una de las universidades más importantes de nuestro país y también ex precandidato presidencial, lidera por lo pronto el empalme con la actual ministra de Educación. Expresó que uno de sus principales retos será afrontar la crisis educativa que vive el país. Alejandro Gaviria, el nuevo ministro de Educación designado, es el séptimo jefe de cartera nombrado por el gobierno entrante de Gustavo Petro. Señal de la mañana, conectados con Colombia.